Transformar espacios comerciales de Madrid en cómodas y funcionales viviendas. Es la idea con la que un grupo de emprendedores ha desarrollado QuieroUnloft.com, una innovadora iniciativa que pretende impulsar la tendencia que se vive en la capital en torno al aprovechamiento de locales como hogares. El encargado del diseño del proyecto, Javier Rica, destaca las ventajas de este tipo de viviendas. Los techos altos, las superficies diáfanas, para mí es el nuevo lujo. Aunque no haya acabados que sean caros o haya mucho dinero invertido en ciertos revestimientos y demás, la sensación de espacio yo creo que es un lujo. Además de comprar los locales para su posterior reforma y habilitación como viviendas, la empresa pondrá a disposición de los clientes todos los inmuebles reformados a través de su plataforma digital. Este modelo de vivienda mantiene la esencia del pasado, integrándola en perfecta armonía en un estilo industrial moderno y sofisticado. Una opción para todos aquellos que buscan espacios amplios en pleno centro de Madrid, con un diseño único y personal donde puedan combinar el trabajo con el hogar.